Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Hace un par de días la hiperactina, conocidísima y súper recomendable divulgadora, colgó un vídeo hablando sobre el CBD y algunas confusiones que hay sobre el tema. Entonces quiero poner un par de fragmentos de su vídeo, no voy a poner el vídeo entero, y voy a comentar algunas cosas. Creo que como psicólogo especialista en adicciones tengo un par de detallitos que aportar a todo el tema. Así que vamos allá. Vamos por el principio. ¿Qué es el CBD? El CBD o cannabidiol es una de las muchas sustancias que produce la planta cannabis sativa. Esta molécula se incluye en el grupo de los fitocannabinoides, que son unas moléculas que se encuentran en la planta del cannabis y que la protegen de los rayos ultravioleta, de la desecación y de otras amenazas. En la actualidad se han encontrado 113 fitocannabinoides distintos en la planta, aunque los más famosos son sin duda el THC o delta 9 tetrahydrocannabinol y el CBD o cannabidiol. Claro, cuando hablamos de marihuana, la gente no entiende que la marihuana o la planta del cannabis es una planta compleja con cientos de sustancias químicas diferentes. Ahora seguro que va a salir a alguien en los comentarios diciendo no tiene químicos porque es una planta natural. Todas las sustancias son químicas, el agua también es una sustancia química. O sea, bueno, la cuestión es que de todas las sustancias que hay presentes en la planta del cannabis, la más peligrosa, vale, la peligrosa responsable de los problemas de adicción, de dependencia, brotes psicóticos, etcétera, etcétera, problemas de ansiedad, es el THC. Tengo la suerte de que dentro de la complejidad de la planta la mayoría de efectos negativos son responsables, vale, todos se confirman en una sola de las sustancias. Y luego hay otras tantas sustancias que pues tienen algún potencial a nivel terapéutico, a nivel de, pues están haciendo investigaciones y todo eso. Pero dentro de toda la complejidad planta del cannabis, el THC es lo más peligroso que conocemos hasta ahora. Los efectos que tiene en la planta, sino por cómo afectan a nuestro cerebro. Y es que nuestro cuerpo tiene unos receptores llamados receptores de endocannabinoides, a los que el THC y el CBD son capaces de unirse para activarlos. Estos receptores endocannabinoides están principalmente en el tejido neuronal, pero también están en otras zonas del cuerpo, como los músculos, los pulmones, el hígado, los riñones. Ahora bien, ¿por qué narices tiene nuestro cuerpo receptores para sustancias que produce una planta? Pues lo cierto es que estos receptores no están ahí para unirse al THC ni al CBD, sino para unirse a nuestros propios endocannabinoides. Verás, nuestro cuerpo produce eso. Clara, he leído muchas veces comentarios de gente diciendo, ¿la marihuana cómo va a ser mala si el cuerpo tiene receptores endocannabinoides? Entonces, ya se ponen en modo conspiranoico, ¿no? Entonces, el ser humano ha sido diseñado para convivir con la planta y necesitarla para ascender evolutivamente y espiritualmente y activarnos el tercer ojo. Hay gente con problemas de dependencia de la marihuana que se montan todo tipo de pirulas mentales con eso de que se llame a los receptores endocannabinoides, pues endocannabinoides. Creo que sin error llamarnos endocannabinoides. Ojalá algún día les cambie el nombre, que les pongan, yo qué sé, receptores frufurru o como les dé la gana y luego se diga, no. Y resulta que la planta del cannabis tiene receptores no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pero el hecho es que les llamen cannabinoides, ¿no? Pues así porque los descubrieron entonces en la planta. Pero es que causa confusión a muchas personas porque muchas personas que entienden que, bueno, que si la planta es sagrada y entonces la necesitamos y por eso entonces el cerebro tiene sus receptores y tal. No, no es así. O sea, cuidado con las pirulas conspiranoicas en las que se meten algunas personas para justificar su consumo adictivo de marihuana. Sustancias endocannabinoides de forma natural, como la nanomida o el 2-araquidoniglicerol. Esto es por tratar de algunos ejemplos, no hace falta que te quedes con el nombre. Concretamente, estos endocannabinoides son neurotransmisores, es decir, transmiten información entre las neuronas para regular distintos procesos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los endocannabinoides del cuerpo sirven para regular procesos como el dolor, el estado de ánimo, el apetito, el sueño o la respuesta inmune. Por ejemplo, seguro que si alguna vez te han dado un balonazo en la cabeza, al principio has notado bastante dolor, pero seguro que con el rato ese dolor se te va calmando. Esto es porque cuando nos hacemos daño, el cuerpo libera endocannabinoides para calmar la sensación de dolor. Si nos quedáramos ahí tumbados muertos de dolor para siempre, pues no sería muy útil para la supervivencia. No sé si me explico. Lo que ocurre con el THC y el CBD es que se parecen mucho a nuestros propios endocannabinoides y por eso son capaces de unirse a nuestros receptores y alterar su funcionamiento. Por ejemplo, el THC es capaz de unirse a estos receptores y activarlos de forma más potente y duradera que nuestros endocannabinoides, lo que produce ese famoso colocón. Por eso decimos que el THC es el componente psicoactivo del cannabis. Al consumirlo, puedes notar que tus movimientos se vuelven más lentos, que sientes menos dolor de lo habitual, que te sientes más somnoliento o que te da más hambre de lo normal. Pero claro, el THC también es la sustancia responsable de la adicción, ansiedad o trastornos del sueño. Y en personas con predisposición genética también puede provocar brotes psicóticos o incluso trastornos mentales graves que duran toda la vida, como la esquizofrenia. Hace relativamente poco salieron más mental análisis, no más estudios, confirmando que si una persona empezaba a fumar marihuana con frecuencia desde la adolescencia, tenía muchas más probabilidades de sufrir todos esos problemas de ansiedad, ataques de pánico y la sintomatología psicótica. Estudios que muestran que si, por ejemplo, un adolescente sufre un episodio de psicosis canábica, un brote psicótico por consumo de porros, ese chaval tiene más de 160 veces más probabilidades de acabar desarrollando esquizofrenia en los siguientes 2 o 3 años. En los siguientes 2 o 3 años, 160 veces más probabilidades de desarrollar esquizofrenia. La gente no habla de esto, la gente no quiere hablar de esto, la gente no quiere hablar de que el consumo de marihuana no es bueno. Es decir, fumar marihuana siempre te va a dar problemas. No existe el consumo seguro porque no hay ninguna manera de asegurarte que tú no tengas ningún tipo de vulnerabilidad genética o que si vas aumentando el consumo con los años desde esa posición de exceso de confianza, no vayas a acabar apurando tanto el consumo, acercándote tanto al límite que al final lo rebases y acabes activando algo que es que no querrías activar. Por otro lado, el CBD actúa de forma más sutil. En lugar de unirse a los receptores endocannabinoides y activarlos, como hacía el THC, lo que hace es disminuir o bloquear su función. Por eso, el CBD modifica nuestra química cerebral de una forma distinta al THC. Al no activar los receptores como tal, no produce ni sensación de colocón ni riesgo de adicción. Esta capacidad del CBD... Vale, muy importante ese punto. El THC sí que es adictivo. El CBD, por lo que sabemos hasta ahora, no es adictivo. Al menos no de la manera que lo es el THC. Voy a hablar un poquito de la dependencia psicológica, ¿vale? Pero hablaré de eso después. Producir un efecto en nuestro cuerpo, pero sin el colocón ni la adicción del THC, ha hecho que muchas instituciones y empresas farmacéuticas hayan tratado de encontrar un potencial terapéutico en el CBD. Es decir, en los últimos años han desarrollado y probado productos con distintas dosis de CBD para ver si se pueden utilizar como tratamientos para el dolor, problemas psicológicos o alteraciones del sueño. Y por eso ahora, en cualquier herbolario, tiendas de productos naturales, grow shops o en algunas farmacias, podemos encontrar una gran cantidad de productos que contienen CBD. Estos productos los podemos clasificar en tres grandes grupos. Plantas, productos que se ingieren y productos que se aplican sobre la piel. Vamos a verlos. El primer grupo serían las flores o partes de la planta cannabis sativa, que mediante un proceso de selección humana se ha conseguido que tengan más proporción de CBD de lo normal. Estas plantas se pueden consumir fumándolas, en infusiones o en otro tipo de preparados comestibles. Ahora bien, ¿son seguras? Pues para empezar, si se consumen fumándolas, se sufren todos los perjuicios por fumar. Es decir, se pueden desarrollar problemas respiratorios o cáncer de pulmón. En ese sentido... Aquí es cuando muchas personas que consumen marihuana con frecuencia van a llevarse las manos a la cabeza. ¡No! ¡Es mentira! ¡No provoca cáncer de pulmón! Porque muchas personas han empezado a fumar marihuana y se han sentido muy confiadas, con poca presión de riesgo, porque creían que fumar porros no daba problemas y que era mucho mejor que fumar tabaco. Muchas personas también caían en esta falsa dicotomía de, no, no, pero bueno, mejor fumar porros que fumar tabaco, como si esas dos fueran las únicas opciones. No, podrías también no fumar ninguna de las dos. Lo que les cuesta aceptar también a los fumadores de marihuana es que fumando porros siguen teniendo muchas probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, ¿vale? Hace nada se hizo bastante viral un estudio que mostraba cómo se aumentaba bastante el riesgo de sufrir infartos, incluso con un porro a la semana, ¿vale? Incluso con un porro a la semana. Pero bueno, hay muchas personas a las que no les interesa pensar sobre esto, porque han estado autoengañándose durante años con lo de, es que fumar porros es sano y es muchísimo mejor que el tabaco. No, estás fumando. Entonces eso siempre va a ser malo para la salud. Da igual que estés fumando una variante que tenga menos THC y más CBD, porque sigues fumándolo, ¿vale? Como si estás fumando orégano, es malo para tu salud, hagas lo que hagas. Da igual que estés fumando una sustancia natural, cuando hay combustión hay sustancias cancerígenas. Y no, los vapeadores tampoco son inocuos, pero de eso ya hablamos en otro vídeo. El segundo problema de estos productos es que al consumir la planta directamente también se consume THC, ya que la planta contiene cierta cantidad de esta sustancia. Por tanto, al haber THC también hay riesgo de adicción y otros problemas psicológicos que hemos visto antes. Muy importante esto que ha explicado. Hay mucha gente que me pone en comentarios, me pregunta por internet, no, bueno, yo es que sí me he dado cuenta de que fumar porros es malo, que fumar THC es malo, entonces me he pasado al CBD y ahora solo fumo CBD. Y lo dicen como si estuviesen fumando algo que fuese 100% CBD y nada de todo lo demás. O sea, lo que estás fumando cuando fumas CBD es una variante del cannabis que tenga niveles de CBD más altos de lo habitual. Y si tienes suerte, pues que tenga niveles de THC más bajos de lo habitual. Pero tú sigues fumando THC. Sigues fumando THC. Sigues consumiendo esa sustancia, ese principio activo que era responsable de tus problemas de adicción, de dependencia, la mayoría de problemas que tenías derivados del consumo. Entonces hay mucha gente autoengañándose diciendo, no, no, yo es que solo fumo CBD y ya me siento súper bien. Ya no estoy fumando porros, no. Estás fumando porros y estás metiendo THC en tu sistema. También, claro, cuando dicen que se siente súper bien por el hecho de fumar CBD, no es por el CBD. Es que sigues metiendo THC en tu sistema, entonces estás aliviando los síntomas del síndrome de abstinencia del THC porque sigues metiéndote THC en el cuerpo, ¿vale? Sigues metiéndote THC en el cuerpo. Entonces no terminas de superar el síndrome de abstinencia porque sigues dándote tu dosis diaria. Por eso yo recomiendo a tanta gente que no se compliquen la vida con el CBD porque con eso solamente están posponiendo lo inevitable. Están se ponen el objetivo de pasar a una variante que tenga más CBD. Al final acaba teniendo casi tanto THC como lo que estaban fumando antes, pero bueno, se autoengañan. Y con esa percepción de invulnerabilidad, esa percepción de seguridad de, ah, es que tiene mucho CBD, entonces debe de ser bueno. Por esa falsa creencia acaban fomentando el mantener el consumo a largo plazo. Tú si intentas sustituir lo que estás fumando por alguna variante de que tenga menos THC o lo que sea, te tienes que poner fecha igualmente para dejarlo por mucho CBD que tenga. Porque si no te pones fecha, acabas manteniendo el consumo, acabas manteniendo el hábito de tener que fumarte algo cada vez que te encuentras mal en el día a día. Cada vez que te da un poquito de ansiedad, un poquito de estrés, se te hace intolerable el aburrimiento o la frustración o lo que sea, acabas sintiendo la necesidad de fumar y la satisfaces fumando. Por lo tanto, acabas manteniendo la dependencia psicológica por ese hábito. Y luego, casi todas las personas que se acaban pasando al CBD, que siguen manteniendo realmente el consumo de THC, luego cuando tienen una crisis emocional, cuando la vida les da algún golpe, cuando tienen una mala época con su pareja o un divorcio o lo que sea, o una mala época en el trabajo, ante esas situaciones de tanto estrés, acaban volviendo a las cepas de marihuana anteriores que tenían niveles más altos de THC. Entonces, al final, no han superado nada. Vamos a ver otra sección del vídeo de que está hablando directamente de la ansiedad y el sueño, ¿vale? De lo que se dice de que el CBD te quita la ansiedad del sueño. Vamos a ver qué dice la evidencia científica realmente. Vale, y por último, ¿qué hay de la ansiedad y los trastornos del sueño? Pues aquí pasa lo mismo que con el dolor. La evidencia es mixta y cuesta mucho separar la paja del grano. Por ejemplo, hay estudios que tratan de estudiar los efectos del CBD y los trastornos de ansiedad. En este metaanálisis miraron los resultados de 8 estudios con un total de 316 participantes, 157 asignados al grupo de tratamiento y 159 al grupo de control. Y el resultado, sí, parece que hayan diferencias significativas entre los grupos. Es decir, que en un principio parecía que el CBD iba maravillosamente bien para la ansiedad. Pero aquí, ojo, cuidado, porque si miramos más de... Vale, antes de que empiece a hablar de los problemas metodológicos, cuando te dicen que el CBD es súper bueno para la ansiedad, es que, pues al principio, por ese efecto placebo, la persona siente un poquito de alivio de los síntomas de ansiedad. Pero eso no significa que resuelva los problemas de ansiedad. Y entonces, a la hora de utilizar cualquier sustancia química, sea CBD, sea lo que sea, nos encontramos con el problema que tenemos siempre con los psicofármacos. Porque al final, si estás tomando CBD, también es un psicofármaco, no se lo utilizas. Para intentar bajarte la ansiedad, es como si te tomases un ansiolítico, no lo estás utilizando con esa función. Entonces, el problema que nos encontramos con la gente que toma cosas para la ansiedad, las están tomando para aliviarse un poquito los síntomas de ansiedad. Pero el tomarte algo, sea una pastilla, sea un ansiolítico, sea CBD, no resuelve el problema principal. No te ayuda a aprender nuevas maneras de lidiar con tus problemas de ansiedad. No cambia tu entorno de trabajo. No cambia las dinámicas que hay en tu trabajo. No cambia tu manera de relacionarte con la gente, con la autoexigencia, con la frustración. No cambia tu contexto. Tampoco cambia tu manera de lidiar con las cosas. Simplemente te anestesia un ratito más. Y eso, en casos graves de ansiedad, puede ayudar un poquito el anestesiar un poco a la persona con diferentes psicofármacos o lo que sea. Y una parte del efecto placebo, pues sí que va a ser importante ahí. Pero ese apoyo farmacológico, ese apoyo químico debe ser temporal. Porque si no, la persona se acabará enganchando también. Acabará desarrollando esa dependencia psicológica por lo que sea que esté tomando. Y ojo, la gente que solamente toma pastillas para quitarse la ansiedad acaba empeorando con su ansiedad a largo plazo. ¿Por qué? Porque ese consumo de la poción mágica acaba desplazando otras estrategias que podría estar aprendiendo la persona para lidiar mejor con su ansiedad. Lidiar mejor con sus pensamientos, gestionar su manera de mirar las cosas. Enfrentarse directamente a aquellas situaciones que le daban ansiedad y que está evitando. Y que es precisamente, son precisamente esas conductas de evitación de la ansiedad las que están empeorando sus problemas de ansiedad a largo plazo. Entonces, nunca se puede decir que el CBD te quite la ansiedad o te resuelva la ansiedad. Con mucho se puede decir que te la alivia un poquito temporalmente o simplemente cumpla una función anestésica, pero no te va a quitar la ansiedad. De cerca a estos otros estudios encontramos cositas. Por ejemplo, en este podemos leer cosas como, este estudio fue patrocinado por THC Farm y STI Farm, quienes amablemente proporcionaron cannabidiol. O, por ejemplo, este. Son co-inventores de la patente compuestos de CBD fluorados, composiciones y usos de los mismos. O, por ejemplo, este, o este, o este otro, donde la mitad de los autores trabajan para empresas que producen cannabis. No sé, Rick. Por tanto, parece que estos artículos están llenos de conflictos de interés. Esto implica que los resultados pueden tener sesgos, ya que los investigadores han recibido financiación de empresas o son parte de las mismas que se dedican al cultivo de cannabis o a la producción de productos con CBD, con lo que les interesa demostrar que funcionan. Es que ha dado en el clavo, ha dado en el clavo. Cada vez que sale algún influencer de esos que te venden parafernalia sobre la marihuana, te dicen que es buenísima, todo eso, ellos hacen cherry picking y solamente citan esos estudios que, por un lado, suelen tener bastante baja calidad metodológica, que, por otro lado, son financiados precisamente por empresas a las que les interesa promocionar el uso de cannabis. Porque o directamente venden cannabis o venden parafernalia relacionada con autocultivo o venden productos de CBD, etcétera, etcétera. Entonces, están extremadamente sesgados por todos sitios. Así se acaba promoviendo entre la población esta situación de que, no, es que formar cannabis es terapéutico, es que el CBD es terapéutico, se acaban exagerando muchísimo los posibles beneficios que tal vez los haya, tal vez los haya, bajo ciertas condiciones en casos muy concretos. Pero se acaban exagerando esos beneficios. Y, de nuevo, ¿cómo nos vamos a fiar de estudios que están, precisamente, financiados por las empresas que ganan dinero vendiendo eso? Es exactamente lo mismo que ocurre con la industria del alcohol. Cada vez que sale un titular amarillista de se demuestra que beber vino es mejor que beber agua. O se demuestra que beber vino o beber cerveza es bueno para el corazón o es bueno para no sé cuánto y tal. Y son estudios que son una absoluta basura y que están financiados por empresas alcoholeras simplemente para poder sacar el titular. Luego, al final, el alcohol siempre es malo en cualquier dosis. Siempre es malo para la salud en cualquier dosis. Y, bueno, los mismos conflictos de interés que nos encontramos en cualquier industria que gira alrededor de una sustancia potencialmente detectiva. ¿Significa esto que tenemos que descartar directamente los estudios? Pues no, no significa eso, pero sí que tenemos que mirarlos con cautela. En ciencia, los conflictos de interés pueden introducir sesgos sutiles pero significativos a la hora de diseñar los estudios, de interpretar los resultados o de solo mostrar aquellos resultados que apoyan la hipótesis que yo quiero demostrar. Otros estudios que también hemos revisado para este vídeo contenían muestras muy pequeñas de gente o usaban dosis de CBD distintas en cada estudio, con lo que cuesta extrapolar resultados. Además, cuando hablamos de trastornos como la ansiedad, la experiencia individual es muy significativa. Por ejemplo, podría ser que el efecto placebo jugase un papel importante. Si yo creo que tomar CBD me va a ayudar a calmar la ansiedad, realmente me puede ayudar a calmarla. Es un gran problema lo del efecto placebo y cómo muchos influencers se ponen a hypear los efectos de ciertas sustancias. Por ejemplo, hay cierto farmacólogo, ¿no? Realmente famoso que le ha invitado algún podcast hablando de, ah, sí, es que tomé ayahuasca, yo es que tomé MDMA, tal, y me cambió la vida, me hizo ver las cosas de manera diferente. No es tan buen farmacólogo si no se da cuenta de que precisamente yendo a esas entrevistas y contando su experiencia de esa manera tan idealizada, está sesgando muchísimo a las personas que luego participen en esos estudios para demostrar si, por ejemplo, los psicodélicos pueden ayudar con ciertos problemas psicológicos o el CBD puede ayudar con ciertos problemas psicológicos o lo que sea, él está contribuyendo a sesgar muchísimo a esos participantes. Porque al final la persona que termina participando en un estudio de esos, pues no se puede descartar el gran efecto placebo. Si piensa que le están dando algo, que ha visto en una entrevista que es que, wow, cambia la vida la gente, tal, pues va a acabar exagerando su percepción sobre los posibles efectos o consecuencias de ese consumo. Esto es algo peligrosísimo el estudio de sustancias. Día cautelosa. Otra cosa importante que no queríamos dejar de mencionar en este vídeo son los posibles efectos secundarios de consumir CBD. Para empezar, lo más peligroso de los productos no regulados es que pueden contener trazas de THC. Según un estudio llevado a cabo en Kentucky en 2022, de los 80 productos de CBD no regulados que se vendían en locales de la ciudad, 52 tenían cantidades medibles de THC y 5 de ellos en concentraciones elevadas. Por otro lado, el CBD también puede reaccionar con otros medicamentos como los antidepresivos, sedantes o inmunosupresores. Así que si estás tomando alguno de ellos, ten cuidado con los productos de CBD. Además... Además, esto cuando vas a una tienda en la que te venden parafernalia de CBD, ellos no te dicen que puede interactuar con nada porque ellos solamente quieren venderte y no son expertos de nada. Han puesto ahí un chaval a vender parafernalia de autocultivo y movidas de CBD y ya está. Entonces esa gente que ya está desinformada, que es muy ignorante sobre la verdadera ciencia detrás de todo esto, que además tienen un claro sesgo porque es lo que quieren es venderte lo que sea. Entonces van a exagerar los beneficios y no van a avisarte de, no puedes tomar esto. Yo he trabajado en terapia con muchas personas que habían estado haciendo experimentos con CBD para dejar la marihuana y que les habían contado, no, no, pues esto es como un suplemento, como una cosita de herbolario, que no pasa nada. Puedes tomarlo con cualquier cosa y el hecho de que estén tomando otro tipo de psicofármacos, pues puede ser muy peligroso porque les puede provocar efecto cóctel bastante impredecible o puede incluso reducir los efectos de los otros medicamentos que se esté tomando y que sí que estén pues supervisados por un médico con dos de los de frente. El CBD también podría afectar al correcto funcionamiento del hígado, con lo que hay que vigilar el consumo de alcohol u otras sustancias que sean procesadas en este órgano. Por todo esto que hemos visto, una de las opciones para el futuro sería desarrollar cannabinoides sintéticos que tuviesen el mismo efecto beneficioso que el CBD, pero que minimizasen sus riesgos de forma que fuesen mucho más seguros. Y bueno, hasta aquí los fragmentos que quería comentar del muy buen vídeo de la hiperactina. Al final, cuando tú estás tomando CBD, no tienes ninguna garantía de que eso que estás tomando no tenga THC. Lo más probable es que sí tenga THC. Entonces, si tu objetivo es dejar el THC, dejar los porros, no te compliques la vida, quítate de sustitutivos y mierdas raras. Al final, si utilizas sustitutivos estás posponiendo el momento de quitarte de encima el consumo completamente. Y que de nuevo, cuando alguien me viene y me dice, no, no, es que yo estoy fumando CBD, sigues fumando. Sigues fumando THC. A lo mejor si tienes suerte, lo que estás tomando tiene niveles más bajos de THC, pero es que sigues fumando la misma mierda. Además, la estás fumando. Es que aunque estuvieses fumando orégano, es que te daría problemas respiratorios y cardíacos. Entonces, no es bueno para tu salud. Y de nuevo, acabas manteniendo esa dependencia psicológica. Acabas manteniendo el hábito de fumar con frecuencia cada vez que sientes un poquito de malestar, un poquito de frustración, un poquito de ansiedad. Y acabas manteniendo, reforzando esa creencia de que necesitas fumar algo en el día a día para sentirte bien. En lugar de directamente dejarlo y aprender a enfrentarte a la vida sin fumar nada. Porque de nuevo, si tú estás fumando CBD y te sientes bien, no te estás sintiendo bien por el CBD. Igual te estás sintiendo bien por el THC que estás tomando, que está aliviando el síndrome de lastinencia. Entonces, bueno, nos encontramos con el autoengaño y problemas de siempre. Entonces, yo a cualquier persona que me pregunte le voy a decir que no se complique la vida con movidas de CBD. Y de haber el vídeo completo de la hiperactina, que luego cuenta muchos detalles muy interesantes sobre el dolor menstrual y sobre otras evidencias que haya o no haya sobre el CBD. Y, bueno, tiene vídeos también muy interesantes, especialmente el del vapeo, ¿vale? Especialmente el del vapeo, ¿no? Que también lo menciona en su vídeo. Os mando un fuerte abrazo. Cuidas mucho. Chao, chao, chao.